Ya estamos de regreso en Mejoras Tú, en el lugar, en el sitio donde vamos a hacer la aplicación que les habíamos comentado. Primeramente vamos a ver los elementos que debemos de revisar antes de iniciar una aplicación. Por ejemplo, la base del tinaco, siempre tenemos que tener una base del tinaco que esté por encima de nuestro nivel de techo. Y la base del tinaco debe contener esta parte que estamos hablando, que es el chaflán. También tenemos que revisar antes de iniciar nuestra aplicación que nuestra vivienda o nuestra casa tenga lo que llamamos nosotros pretil. ¿Qué es el pretil? El pretil no es otra cosa que las hiladas de bloc que tenemos alrededor de nuestra vivienda. ¿Para qué? Para que esa área mantenga un área de captación del agua de lluvia y así podemos encaminarla. Otro de los puntos importantes, todos los muros que tengamos arriba de la vivienda deben de tener el chaflán. ¿Qué es el chaflán? El chaflán es esta parte de aquí que tenemos de mortero alrededor de todo el contorno, todo el perímetro de nuestro techo. También ocupamos que tenga diamantes. ¿Qué son los diamantes? Diamantes es esta parte de mortero o de mezcla que ponemos en la parte de arriba para poder dirigir el agua arriba de nuestra azotea. Una vez que hayamos revisado estos puntos, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar ya propiamente la aplicación del impermizante. En este momento vamos a ver las herramientas que necesitamos para hacer una buena aplicación de impermizante en nuestra azotea. Tenemos lo que es una escoba o puede ser un rodillo de ixtle, necesitamos un rodillo pachón, le llamamos nosotros, que viene siendo un rodillo de los gruesos, una espátula, unas tijeras y una brocha de 3 pulgadas. En este momento vamos a iniciar los pasos que debemos hacer para hacer una excelente impermizante. El primer paso es la limpieza de nuestra área. Es con un barrido, quitando todo el polvo, toda la grasa que tenemos de arriba. Lo que sí les voy a pedir, y eso sí encarecidamente, es que revisen, que no tengan colchones, madera, fierros, láminas, todas esas partes. ¿Por qué? Porque eso bloquea el paso del agua arriba de nuestra loza. O sea, hay que tener en cuenta, bajar todas esas cosas, bajar, revisar nuestra base del tinaco y empezar con el barrido. Acto seguido, como segundo paso, es realizar un poreo o un sellado de nuestro techo o nuestra loza. Esto nos va a ayudar a revisar si existen o aparecen grietas sobre nuestro techo. Como una vez terminado lo que es el sellado, podemos apreciar que nos apareció una grieta en la aplicación, la cual será reparada con un cemento plástico especial. En este momento ya quedó aplicado nuestro cemento plástico, por lo cual la grieta ya quedó rezanada. Seguimos con el siguiente paso de la aplicación. Como tercer paso en la aplicación, tenemos lo que es la primer mano de impermizante. En este momento aplicaremos esa primera mano para que vean cómo se va uniformando el color de la loza. Para tener un mejor sistema de impermeabilización, nosotros recomendamos ponerle malla reforzada. Eso nos va a permitir que cualquier movimiento estructural que tenga nuestra casa o alguna grieta que aparezca posteriormente después de lluvias pueda ser absorbida por este elemento. Como siguiente paso vamos a tener la aplicación de nuestra segunda mano de impermeabilizante. Esto tiene que ser arriba de nuestra malla y tendrá que cubrir por totalidad la malla. Una vez terminada nuestra segunda mano de impermeabilizante, procedemos a hacer lo que es el impermeabilizante, aplicar el impermeabilizante o hacer el sellado de nuestros chaflanes. Esto es algo muy importante la verdad, esto yo creo tiene como un 30-40% de importancia. ¿Por qué? Porque si nos queda una separación entre la malla o no le damos la calidad suficiente a esa parte, podemos ocasionar que la primer lluvia se nos meta por ahí y empiece a meterse abajo de nuestra malla o abajo de nuestra loza y hacer unas filtraciones. Este es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Ya hemos visto la aplicación de un proceso que se va a llevar la impermeabilizada. Aquí podemos ver el color blanco, ¿por qué? Estamos aplicando color blanco porque en Baja California Sur esto nos va a repeler el 75% del calor del sol. Un profesional le va a llevar aproximadamente entre 4 y 5 horas realizar una aplicación de 40 a 50 metros cuadrados. Esto es porque a veces queremos nosotros hacerlo y no sabemos el tiempo que nos llevaría un profesional, eso es lo que les lleva. El rendimiento que nos va a dar cada cubeta es de un litro por cada metro cuadrado en dos manos. No te vayas, regresamos después del corte. Claro, lo que ya estás viendo. the pez, Tres Toys Y